Hace unos días me he preguntado ¿Quién es María y por qué aún hay tantos? Que a ella pude venir y a ella la esperan con fervor Y otros me dicen que yo he seguido Que sólo hay más gente que es el barro Y que perdemos el cuerpo cuando es el amor Y me di cuenta que mucha gente Que como a Jesús profundo depende La necesitan y no lo quiero admitir Y no la veo que sea diferente No la descubre que sea diferente Y no pasando ante la vida diferente María, este lugar, la fuerza Es la palabra mía, la mano que alienta Aquel milagro que aún esperas Y dentro tuyo hallarás respuesta Y cuando sientas que te han dejado En el camino abandonado Y piensas que ya nadie puede ser tu vida Ya no dudas, hermano mío Busca la ayuda, busca el cariño Que de la madre tú sabes puedes decidir Y no la descubre que sea diferente Y no la descubre que sea diferente Y no la descubre que sea diferente María, este lugar, la fuerza Es la palabra mía, la mano que alienta Aquel milagro que aún esperas Muy dentro tuyo hallarás Muy dentro tuyo hallarás respuesta María, este lugar, la fuerza Es la palabra mía, la mano que alienta Aquel milagro que aún esperas Muy dentro tuyo hallarás respuesta Aquel milagro que aún esperas